Bienvenidos a su canal favorito, yo soy Marlene Cortés, hoy nos encontramos en Jade, una de las privadas clásicas de Cibatay, vamos a conocer Casa Liberia. Casa Liberia tiene 5 millones 390 mil de precio, 200 metros de terreno, 240 de construcción. ¿Qué bondades tiene Jade? Jade tiene todas sus amenidades colocadas con vista al campo de golf, gimnasio, terraza, salón de sus múltiples, fogatero. Tenemos también de este lado área para perros, juegos infantiles y áreas verdes. Ahora sí, empezando con la casa, me gustan las combinaciones que tienen de tonalidades arena, con piedra, del lado de la puerta de servicio y de la ventana tenemos también tema de madera ahí que se ve muy bien. Ya la casa con iluminación, prendimos las luces aunque es de día para que puedan ver, estas lámparas cálidas que hacen lucir muy bien y de noche también va a tener una vista muy bonita. Tenemos dos lugares de estacionamiento, le da la sombra por la orientación que tiene el terreno y ahora sí vamos a conocer la casa. Bienvenidos a Casa Liberia. Entramos y tenemos baño de visitas, baño para esta recámara o oficina, muy útil en planta baja, de muy buen tamaño, con el espacio para acondicionar algún closet. Y bueno, de este lado también me gustó que tenemos este jardín al interior, que luce muy bien, que ilumina la casa y que también, pues por supuesto que puedes darle uso. Tenemos de este lado un cancel con mosquiteros. Algo que me gusta mucho de la casa es, además de esta piedra galarza que la tienen al exterior, que es atemporal, que hace lucir muy bien, no tenemos un color blanco, sino tenemos un color aperlado en paredes, que hace que la casa se sienta súper cálida. En pisos tenemos un formato cerámico de 60 por 60.5, me gusta el formato. Y luego chéquense, desde esa perspectiva se ve muy bien la cocina y alcanzamos también a percibir la iluminación que tenemos de este lado. Tenemos una terracita con un jardín decorativo para que puedas extender, ahora que es mucho calor, puedas extender ahí algún área para poder tener convivencia. En la cocina, toda esta barra que ven de granito es de 3 metros y medio, es una barra enorme. Tenemos de este lado, me gusta mucho la combinación que se hizo entre alto brillo negro, tenemos el espacio para los hornos y aquí va el horno de microondas. Tú podrás elegir si quieres que se quite esto y que se quede aquí empotrado o que esté el horno y que además esté oculto. Todo es de push, tenemos doble tarja y acá, chéquense, este tipo de campanas se llama campana de pantalla. Es una campana que, si te fijas, ya no tenemos aquí la campana puesta, sino ya puedes ver a todos tus invitados y le va regulando el sonido, si quieres más, la extracción del humo. Entonces, se vuelve súper práctica, la dejas de utilizar y se guarda. Entonces, esto lo están empezando a integrar, se ve súper bien. Y de este lado me gustó porque tenemos un espacio de área de lavado y tenemos de este lado también una bodeguita, una bodeguita que funciona muy bien. Vean, está profunda, cabe cosas que no ocupas, está muy bien iluminada y la puerta que vemos al fondo es una puerta de servicio. Hoy vamos a empezar a implementar que al final de ver la casa, por eso ahí está el pizarrón, te vamos a explicar una fórmula para que puedas ver si esta casa es factible que la puedas comprar o si no, que te quedes con esa información para que tú puedas identificar qué casa vas a poder comprar y qué casa no vas a poder comprar. De acuerdo al presupuesto, vamos a nivel 2. Subimos y nos vamos a encontrar con tres recámaras en este nivel. Me gusta que en este espacio lo tenemos de convivencia, sala de televisión, familia, todo el show. Por acá vamos a entrar a una de las recámaras secundarias. Ya están equipadas con su closet, cancel, espejo, ventilación natural, todos los acabados. De hecho, tenemos los mismos acabados en baños que en la siguiente recámara secundaria y eso es muy bueno. Creo que en ese espacio se puede hasta acondicionar también un espacio de estudio y un espacio de televisión de acuerdo a lo que quisieras. Por acá tenemos la segunda recámara secundaria, ventilación natural. Déjenles enseñar un poco de los closets. Miren, tenemos espacio de guardado. Por acá, para las maletas, para colegas, cajones, un closet muy tradicional y baño completo también. Bien, esto ya lo hemos visto mucho. Todavía podemos ver en Cibatá casas que las dos recámaras secundarias compartan baño. Yo sé que hay personas que es más, lo prefieren porque dicen, no, ¿para qué quiero tanto baño? Luego es más laborioso estar limpiando y demás. Pero hay quien sí lo prefiere, ¿no? O sea, prefiere que tenga cada recámara su independencia. Y bueno, pues esta casa lo tiene. Vamos a ver la recámara principal. Entramos a la recámara. Aquí tenemos el walk-in closet, muy cerca del baño completo. Tenemos un domo con luz natural. Y en baño completo de buen tamaño, para la pareja o para la persona que va a ocupar. Esta recámara me agrada porque tiene perfectamente el espacio para que nos quepa una king size. Acá ponemos la tele, si somos de los que vamos a ver tele. Si no, bueno, pues un cuadro para tapar. Hay gente que no tiene tele en sus habitaciones. Ustedes díganme si son team tele en el cuarto o mejor no, para dormir. Puedes poner un cuadro y ya no se ve nada de eso. Y luego ve, si te gustan las vistas, los atardeceres. Esta casa no tiene un roof garden, como les decía. Pero tienen este espacio para que puedas disfrutar del sol, que puedas leer un buen libro, un cafecito. Y bueno, pues esta es la casa. Ahora vámonos a los números. Pues ahí les va el ejercicio. Casa Liberia cuesta 5 millones 390 mil. Se dan 50 mil de apartado. El enganche es de 539 mil, que es el mínimo. Este ejemplo es pensando que vamos a pedir un crédito bancario. ¿Cómo funcionaría? Si es un recurso propio, doy mi apartado, 10 días doy el enganche y todo lo demás lo liquido a la firma de escritura, que es dentro de los próximos 30 días. Si fuera con banco, entonces estos 50 mil se toman a cuenta de este enganche. Lo damos en 10 días. Pero para poder apartar necesitas ya tener una carta autorizada del banco. Es decir, previamente ya tuviste que estar perfilado en banco, haber visto tus números y saber que se puede pagar con tu crédito hipotecario. Al crédito le vas a pedir el 90% sobre este valor, que serían 4 millones 850 mil pesos. Para podernos dar una idea a grosso modo, y esto es lo que pueden aplicar en cualquiera de las casas, más o menos por cada millón, o sea, si tú dices, yo quiero una casa de 3 millones, ¿4 millones? Por cada millón de pesos que tú le vas a pedir al banco, claro, depende de tu perfil, depende de la tasa, depende de tu buro, depende de muchos factores, pero sí podemos agarrar un rango que por cada millón son entre 10 y 12 mil pesos de mensualidad. En eso nos estamos basando. Ya para algo súper específico a ti, tenemos que hacer una precalificación bancaria. Entonces, sobre entre 10 y 12, si le estamos pidiendo al banco 4 millones 850 mil, nos va a quedar a pagar una mensualidad entre 48 a 55 mil pesos. Variable, va a variar de acuerdo a ti. Ahora, este porcentaje de escrituración va cambiando según el estado y según el municipio. Nosotros nos encontramos en Querétaro, en el municipio del Marqués, en el Marqués está Cibatá. Y en el Marqués tenemos el 9% sobre el valor total, que es 5 millones 390. Si hacemos el cálculo, nos dan 485 mil 100. ¿Qué quiere decir? Que mínimo, si voy a comprar con banco, necesito para esta casa tener un desembolso de 1 millón 24 mil pesos y la capacidad de pago para poder estar disponiendo entre 48 y 55 mil. Yo soy Marlene Cortés, experta en inmuebles, experta en Cibatá. Me encantará poderte asesorar. Espero este ejercicio te haya funcionado. Estamos súper centrados en ayudar a nuestros clientes y es por eso que en nuestra descripción tenemos una liga para que te pongas en contacto, puedas contestar un formulario y te podemos ayudar. Si te gustó el video, dale like y compártelo. ¡Gracias!